qué tal buenos días compañeros de bus elite y aloja 365 y compañeros de los diferentes grupos este en este vídeo tutorial les vamos a explicar este en cuestión al funcionamiento del calentamiento de los autos que hay que verificar y que hay que cuidar primera estancia de este este vídeo es traía una fuga de mi auto y pues hay que explicar varias cositas los conceptos que hay que estar revisando nos vamos a ir sobre el depósito del anticongelante el depósito del anticongelante por ahí nos preguntaban el tapón pero comprar un tapón este hechizo chino de dudosa procedencia este yo les recomiendo que compren el tapón original los tapones arriba vienen las especificaciones como este dice 140 kilopascales y 20 psi de presión si ese es el tapón correcto y luego cuando ustedes compran el tapón este tapón cuando cierra queda aquí así o la flechita hacia aquí así este ese triángulo si el tapón quedara más o menos puede ponerse encima quedará así ese tapón no les va a servir los tapones están hechos este bajo una norma de calidad y este deben de quedar exactamente simétricamente deben de quedar bien para que el depósito y el motor mantenga su presión el depósito del anticongelante tiene niveles máximos y mínimos si como podemos observar el mínimo es acá esta rayita que está aquí así y el máximo es aquí donde está la flechita si no nos tenemos que exceder porque tiene que existir un espacio para que este el sistema está diseñado así para que ejercen su presión los depósitos del colet tienen una valvulita de drenaje para cuando se excede de la presión y por aquí viene la fuga no hay que moverle nada solito hace la función de sacar lo que exceda en presión y en agua a otra cosa muy importante para para llenar el depósito del anticongelante este no hay que meterle agua agua directamente se puede combinar digamos si se le vació si se vació un poquito el nivel del anticongelante podemos meterle si tienen agua destilada es lo más recomendable si no la tienen entonces agua de garrafón que es la que está menos menos contaminada con sales y minerales si eso para que nos saque de un apuro ciertamente dicen que no no se recomienda llenar el sistema de pura agua porque porque el agua oxida las partes pero si va combinado con el anticongelante no hay problema pueden mientras mientras haya anticongelante le pueden poner agua que esté combinado no hay problema y si les están si se les está tirando constantemente mientras solucionan la fuga pueden meterle agua de garrafón sin problema nada más una vez que solucionan el problema hay que drenar todo hay que tumbarle todo el anticongelante o con agua que traiga y una vez solucionado el problema rellenar con puro anticongelante sale bueno luego este que hay que cuidar por ahí dicen sabes que traigo fugas hay que cuidar las mangueras las mangueras que todos estén bien que no que no vayan a traer alguna fuga esta manguera es del radiador tiene acá de la sección de de esta sección se conecta y viene de aquí se alimenta el radiador luego trae otra manguera que viene por acá abajo que sale del radiador y entra el motor y entra a la bomba entra a la bomba del agua por ahí abajito de las poleas está de las bandas ahorita les explico esto camuflajeado porque está así este es decir hay que revisar todas las mangueras primero corregir que de todas las mangueras este no vaya a haber alguna rota si esto es correcto y sabes que no es de mangueras traemos una fuga si traen fuga de radiador o jugas este en algún sistema interno en el motor yo recomiendo un líquido se los voy a presentar se llama blue débil si sellador para las juntas de culatas si es este un producto hecho en eeuu de norteamérica contenido 473 mililitros este lo pueden encontrar en auto zoom en alguna refaccionaria de nombre este su costo aproximado anda en 360 pesos este no le estoy haciendo por pagando al producto al contrario estoy muy agradecido con el producto este porque me solucionó el problema de una fuga que traía por por ahí encontré este otro de la marca rizlon este créanme que lo puse y no me solucionó el problema el problema es que no se me estaba tirando en mi auto el depósito de repente veía y se vaciaba y luego lo rellenaba tantas veces este era necesario hasta que encontré encontré por aquí una fuga aquí así abajo donde están las bandas encontré una fuga y por aquí veía que también ahí abajo estaba mojado entonces este dije que hago que hago y y pues me acordé de este producto de este producto entonces este primero lo intenté con este y no con este no tuve éxito este este vale 100 pesos pero no por el precio lo vamos a desacreditar no más bien es este en cuestión al funcionamiento no me sirvió y este producto este si me sirvió es la segunda vez que se lo pongo este la primera vez me solucionó otro otro problema que traía en el enfriador del aceite y me lo solucionó y ahora este traía este problema al parecer en la bomba de la gas del del agua este producto aquí vemos este en la parte de atrás vienen las indicaciones si este pero igual en el video se les voy explicando aquí dice que este una vez que el motor está tibio si no hay que ponerlo caliente caliente ni este funcionando su servidor este cometió el error la segunda vez de ponerlo y este me dio unas quemadas ahí unos dedos que ya están ya están ya se pelaron y ya está este agarrando color el dedo pero si me alcanzó a quemar este hay que hacer el carro cuando esté lo tengan apagado si estaba funcionando el carro hay que esperarnos unos 20 minutos media hora ustedes tienten aquí las mangueras las mangueras de su carro las tienten cuando ven que está tibio y que está tolerante en la temperatura este hay que quitar la manguera la manguera de que va hacia el radiador es esta voy a quitar esta abrazadera si tiene tapón su radiador aquí viene la indicación en este si trae este si el radiador este trae tapa se puede vertir en la tapa en la tapa de este del radiador pero si no trae es necesario que desconectemos esta manguera para que le ingrese el producto al radiador directamente no hay que invertirlo aquí son las indicaciones que da el sistema no hay que ponerlo en el depósito delante no hay que ponerlo una vez que este el carro está tibio hay que ponerlo quitamos esta manguera y al momento de quitarla levantamos y lógico tiramos algo de líquido del líquido que tenga esa manguera para que quepa este producto este recomienda que lo vayas vistiendo poco a poco poco a poco este cada cada cinco minutos no te ponerle la mitad de la botella yo le puse toda la botella pero cada cinco minutos primero lentamente y a los cinco minutos le puse de nuevo el complemento sellan 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 este la manguera le ponen sobresele luego inmediatamente hay que encender el motor una vez que está encendido el motor lo dejan este por lapsos de aquí viene vuelve a colocar la manguera el radiador teje inactivo vehículo con tapa puesta durante 50 minutos manteniendo un temperatura normal es ok aquí el sistema dice que una vez que lo pusimos mantener el auto este se refiere a inactivo a que no lo traigas manejando por las calles no que esté este que esté estacionado en tu cochera en el lugar donde estás haciendo el agregando el líquido y lo dejes ahí durante 50 minutos que estés revisando hay que revisar las temperaturas en el tablero como se está funcionando una vez que lo pusieron apagan este el auto este hay que rellenar si el depósito del anticongelante este le hace falta pues una vez que pusimos el líquido hay que este rellenar el anticongelante el nivel que debe de ir óptimo adaptamos bien nuevamente y este esto es en frío el relleno el radiador es en frío una vez que pusimos el líquido si hay que vernos al anticongelante si le hace falta hay que ponerlo a nivel una vez que esté puesto a nivel se enciende y son unos 50 minutos pero este todo siempre es siempre es cuando cuando el carro está este tibio o frío si nunca nunca hay que destapar este el tapón de los autos del anticongelante este caliente porque sale el vapor este una se daña el motor y dos este nos podemos quemar entonces este espero que les que les guste este vídeo por aquí por aquí este traía la fuga se fijan esto que está chispeado es lo que empezó a sacar el producto por ahí me empezó a camuflajear todo todo aquí para que ésta también esta parte aquí también una vez que cerré me lo empezó a tirar por ahí y este si tardé tardé como es que serán como de un día para otro en que tapara la fuga yo creí que no me iba a servir dije no pues ya no me sirvió si le dije del mecánico sabes que no me sirvió el producto este dispone a hablar pues hay que hacer lo que hay que hacerle cambiar este y reparar las secciones pero este a sorpresa al siguiente día en la tarde puse a trabajar y sorpresa ya no ya no tenía fuga lo empecé a revisar ya no tenía fuga porque el nivel el nivel de la anticongelante permacía dije ah excelente entonces este ya por fin la fuga este se tapó si me quedó eso esto pues es nada más limpiarlo con gasolina blanca pero si les comento que este producto este 100% funcional para este corregir esas las fugas que posiblemente tengamos en algunos carros este esto les va a ayudar muchísimo a ahorrar este un buen billete si es que andan apretados más ahorita con la pandemia todos andamos apretadones este como les decía espero que les guste el vídeo si les gustó y les apoyó en algo favor de compartirlo con los compañeros y gente que consideremos que les va a ayudar mucho y pues por favor está y me dan un like en en el vídeo pues para seguir este apoyándolos con información que nos puede ayudar este en el día a día en el mantenimiento de los carros muchas gracias y que tengan un bendecido día